La siguiente parte de esta es por YouTube Todos los perros, todos, todos, todos la gente, todas las jóvenes Ahí está ya, ahí está papá Este video va para YouTube, denle like, activen la campanita, dejen comentarios Siendo aproximadamente las 6, 10 de la tarde, de los 6, 12 Nos cayó el chubasto aquí en el indicio, para ni ver algo amigos Un chubasto que no nos lo esperábamos Como verdad, tenemos que dejarle ganas Tenemos que dejarle ganas Caberitos locos Junto con esa gente hermosa, esa gente bonita Que no significa trabajar Ya estamos, con nuestra gran disposición de todos Cambiando Esto está sirviendo ahorita Sí, es difícil Ahí, es difícil, hay algo Dégale Se cayó Se cabrónó Zeus Todo, 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 por aquí está lloviendo Há, 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 há Há, 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 há Esto es el mayoreo de Jiquilpan, amigos Ah, se me echa Se va a cortar en este momento el video Suscríbanse y denle like Amiguitos, maneras, chavitos, mis fotos Hasta la próxima